Estoy tan cansado y no quiero dormir Estoy aburrido, todo está en gris Yo no quiero escuchar a nadie más Y de mis ojos lágrimas pueda derramar Y lo entiendo, quizás fui bastante lejos Y lo siento, quizás diga mejor de mí Por eso hoy no haré nada, mañana no haré nada ¿Y qué? Mejor no preguntes nada, no besa mi mirada que yo Yo no quiero pensar en esto Yo solo quiero pasar suceso Yo estaré mejor Solo abrázame, por favor No sé si en verdad quiero continuar No sé si el camino pueda soportar No quiero quedarme atrás Pero tampoco avanzar Por eso hoy no haré nada Mañana no haré nada ¿Y qué? No necesito Mejor no preguntes nada No besa mi mirada que yo No necesito Por eso hoy no haré nada Por eso hoy no haré nada Mañana no haré nada ¿Y qué? No necesito Mejor no preguntes nada No besa mi mirada que yo No necesito No necesito No necesito Gracias.